Hola amigos de Autocosmos, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Si te gustan los autos, si estás esperando comprar tu próximo modelo o simplemente porque te interesa estar informado de todo el acontecer automotor nacional, debes suscribirte a nuestro canal. Y en esta ocasión tenemos una invitada bastante especial que es la Great Wall Wing 7, lanzada hace muy poquito y que viene a representar ya el último eslabón dentro de la conocida familia Wing de Great Wall. Vale destacar que Great Wall es la marca china que más vende camionetas aquí en Chile, son cerca de 24.000 unidades a la fecha, con un poco de trampa, es decir, porque en Great Wall fue la primera, una de las primeras marcas chinas en llegar a Chile hace más de 10 años y lo hizo con dos modelos que pegaron muy bien porque fueron bastante inteligentes en su estrategia, tenían un SUV que en ese tiempo era el Great Wall Safe, estaba basada en la plataforma Toyota 4Runner y la Great Wall Deer que estaba basada también en otro producto de Toyota que es la Hilux más antigua, luego después conocimos a la Socol que se parecía bastante a la Chevrolet D-Max y luego Great Wall empezó a avanzar y a tomar una posición de avanzada con las marcas chinas puesto que en ese momento no había ninguna que hubiese tomado el desafío de hacer camionetas de una tonelada un poco más económica, entonces así fue apareciendo la Wing de 5, la Wing de 6 que fueron revisiones un poco menores sobre esa camioneta, algunas de motor, algunas cosas de equipamiento en general y finalmente la Wing de 7 que viene a ser un poco una transición puesto que Great Wall está preparando algo un poco más contundente que lo conocimos este año en Shanghai, que es la serie P, una camioneta un poco más grande, un poco más robusta y que tiene una personalidad bastante distinta, pero no nos desviemos, quedémonos con la Wing de 7 de Great Wall, ven te invito a conocerla. La familia Wing en un principio era una camioneta que tenía bastante reminiscencia de lo que ya comentábamos de la Sokol y en esa época los chinos miraban mucho para el lado, entonces fueron quedando algunas cosas de aquellas camionetas en ese tiempo que era la Chevrolet D-MAX, que era la mayor referencia que tenía la Sokol y que también las primeras wingles imitaban bastante. Ahora que Great Wall es una marca mucho más consolidada, mucho más grande, que tiene un trabajo en diseño mucho más propio, o sea, es cosa de pensar en la H6, era lógico que la Wing de 7 se pusiera a tono y por lo mismo a pesar de que está basada en una plataforma ligeramente modificada, reforzada de la Wing de 6, en Great Wall hicieron el esfuerzo para que pareciera una camioneta completamente nueva y por eso nos vamos a encontrar con que aquí la parrilla está menos marcada, tiene formas menos angulosas y también está más proporcionada. Va junto a estos focos también que están bastante suavizados y que lucen bastante modernos. Y aquí abajo nos encontramos con estas tomadas de aire que son ficticios obviamente, que son más bien el encastre de los neblineros, con esta toma de aire inferior aquí para el radiador y para el intercooler. Como ahora estas formas están un poco más proporcionadas en el sentido de que una no es muy grande que la otra y los espacios son más bien equilibrados, da una sensación de un vehículo mucho más moderno, mucho más fresco. Aquí en el capó también, bueno, está un poco más levantado y tenemos dos ligeras nervaduras que le dan un aspecto un poquito más robusto, así como de golpe de vista. Aquí en el perfil, aquí hay algunos cambios bastante interesantes, por ejemplo, las manillas que lo que hablábamos, que era probablemente lo que más la acercaba a estos modelos más antiguos de Great Wall, por fin desaparecen y ahora tenemos unas manillas bastante más convencionales, pero también que lucen mucho más modernas. Lo mismo también con el diseño de la puerta trasera, que tiene una silueta un poquito ascendente, ese kink ahí que tiene, que nos recuerda también, bueno, a modelos un poco más actuales, por ejemplo, la Nissan Navara o la camioneta de Mercedes, que están ocupando un poco, están tratando de salirse de lo utilitario y mostrar una camioneta que a lo mejor tenga algunos tintes, algunas cosas más cercanas a lo que conocemos en las SUV, que es obviamente la moda, lo que todos quieren inspirar con las camionetas, hacerlas un poquito más cercanas a la gente y sacarlas un poco del mundo más laboral. En la parte trasera, bueno, aquí también se respeta un poco la moda, hemos visto en muchas camionetas, si se recuerdan también el test drive pasado de la Mitsubishi L200, que cambiaron mucho los focos, también cuando fuimos al sur a conocer la Ford Ranger también fue lo mismo, están todas las camionetas sacando focos un poquito más grandes, más cuadrados, más robustos y en este caso no es la excepción, la Wingle anterior tenía una forma que era bastante redondeada, con tres módulos, un poquito más tipo ovoide, ahora es derechamente un foco grande, rectangular, cuadrado y que acompaña bastante bien el remate del portalón. Tenemos también un parachoque que es también raro en las camionetas porque tiene bastante de subir, en el sentido de que incorpora estos reflectores, tiene los sensores de retroceso, entonces la hace, tiene algunos guiños, algunas cosas que le acercan más al mundo de la SUV. Vamos a abrir el portalón y nos vamos a encontrar con que Great Wall siguió la receta de Jack, en el sentido de no ocupar un bedliner, sino que están ocupando un polímero bastante resistente y que cumple la misma función que el revestimiento plástico, pero como va aplicado, en pintura, no te quita milímetros de espesor y que te puedan reducir el tamaño de carga, entonces lo hace bastante más conveniente como una solución de costo. Claro, obviamente, de repente quedan ahí algunas que otras costuras, pero son las menos. Hay ganchos interiores, están las barras antivuelco y están estas barras también para amarrar cosas que siempre son bastante prácticas y que algunas camionetas están prescindiendo de ellas, entonces es bueno de que Great Wall se acuerde un poco también de los usuarios de vieja escuela, a los que les encanta sobre todo estar amarrando cosas a los costados, esta camioneta lo trae. Detalles que quedan al margen, pisaderas, que son pisaderas de fábrica, bastante bien integradas y estas llantas bicolor que también le dan un aspecto bastante moderno y que acompañan un poco este look más renovado que trae la Wingless 7. Al principio del vídeo dijimos que la Great Wall ocupaba parte o buena parte de la plataforma del anterior Wingless 6, aunque reforzada y modificada en algunos aspectos. Uno de esos aspectos es la distancia. Antes la Great Wall, la Wingless 6, medía cerca de 5 metros 34, ahora se extendieron a 5 metros 39, con una distancia entre ejes que pasa de los 3.2 metros a los 3.35 metros. ¿Eso en qué se traduce? En que tenemos un poquito más de espacio en las plazas traseras y que también el cajón de carga se extiende un poquito más. De hecho está bastante, creo que está como cercano a los 1.6 metros, lo que la hace la doble cabina con el cajón de carga más largo. Y no solo eso, sino que además puede cargar 1.050 kilos, lo que la pone obviamente dentro del segmento de las camionetas de una tonelada, pero si miramos a las rivales, por ejemplo como puede ser una Maxus, una T60 o la nueva Jack T8, vemos que no alcanzan la tonelada. Se quedan en 900 kilos, 800 kilos, entonces eso es un gran punto a favor en cuanto a espacio, a espacio de carga y también a su capacidad, porque puede cargar mucho más. Pero en cuanto a las otras dimensiones, sí se queda más corta. Si nos fijamos bien por el diseño, el ancho y el alto no superan los 1.8 metros comparado con la camioneta, con la Jack T8 por ejemplo, o con la Maxus T60 o algunas otras camionetas más grandes, por ejemplo puede ser la Photon o la ZX, la Terralor, que son camionetas que de ancho y de alto ya están sobre los 1.8 metros, 1.83, casi 1.9 metros. Adentro es otra cosa. Si tienen buena memoria, recordarán de que la Wingle en general nunca fue una camioneta digamos muy moderna. Tenía tomas de aire aquí, un poco más arriba, comandos bastante más básicos y la palanca de cambios te recordaba mucho camionetas antiguas, palancas largas, medias camioneras. Y lo que más llamó la atención de la Wingle 7, antes de que se lanzara en Chile, cuando empezaron a llegar las primeras fotos, fue el diseño interior, porque parece perfectamente sacado de un auto o de un SUV. Y eso se traduce bien en la aplicación de los botones auxiliares. Esta es la Full, viene incluso con calefacción de asientos, algo que es impensado en una camioneta de 13 millones de pesos, de 12 millones de pesos hace unos años atrás. Pero los botones, muy bonitos, muy futuristas, inserto aquí en este filete que también recorre el largo de la consola. Tenemos estas aplicaciones que tratan de imitar fibra de carbono, pero que no lucen mal. Esta gran pantalla, que yo diría fácilmente que debe ser sobre 8 pulgadas, bastante táctil. Ya vamos a hablar de sus funciones. Climatizador electrónico, una palanca, una palanca de cambios cómoda, relativamente cómoda, el recorrido un poco más corto que las famosas palancas camioneras que teníamos, camionetas más antiguas. Un selector electrónico. Todo está bastante cómodo, bastante ergonómico, bastante fácil de ocupar y que luce mucho más moderno. Los botones, los comandos de las puertas, incluso el hecho de que estemos sentados en asientos de cuero. Eso también habla bastante del esfuerzo que ha puesto Great Wall en darle un cariz menos utilitario a la camioneta. Ahora, claro, quedan algunos detalles que podrían ser obviamente mejorables. No podemos pedirle mucho. No es una camioneta 100% nueva, sino que es una evolución de una evolución de una camioneta. Por ejemplo, hay plásticos, obviamente, sobre todo los que quedan aquí más abajo, que siempre son los más duros. No nos vamos a quejar porque, bueno, es una camioneta, pero por ejemplo, los relojes aquí, el computador a bordo, que se asemejan más a los modelos más antiguos. La fabricación, cuando podemos encontrar alguna que otra crujidera menor, pero al final son pecadillos perdonables al lado de todo lo bien que está construido, y lo bien que está diseñado el interior. Incluso algunas zonas acolchadas en las puertas hacen de que sea muy grato convivir aquí en la camioneta. No tiene por qué ser un vehículo de trabajo, tiene que ser un desagrado. Y eso es bastante bueno. Tenemos comandos al volante, está todo muy a la mano, todo muy fácil de ocupar. Y esta que ya hablamos que el modelo full viene también con bastante equipamiento. O sea, bueno, de partida, vamos a mencionarlo al tiro. 6 airbags, ISP y 4 frenos de disco, que por lo general siempre se echan de menos en algunas camiones. De hecho, algunas de las competencias solamente traen tambor atrás. Y cuando vamos con una camioneta cargada, pucha, que se hace falta tener frenos de disco que superen mejor el calor. Hay un cliente que no es solo el que ocupa la camioneta de la faena, sino que también clientes particulares que quieren un vehículo recreativo y económico, pero que tampoco quieren gastar 16, 17 millones de pesos en una camioneta más grande. Y ahora tienen todas las comodidades básicas que uno podría esperar en un vehículo que va a tener un uso familiar. La familia es lo primero y la seguridad tiene que ir de la mano de eso. Estamos a bordo de la Great Wall Wingless 7, pero antes que nos pongamos a manejar, vamos a hablar un poquito de su motor. Tenemos una versión evolucionada del que ya tenía la Wingless 6, ahora tiene 140 caballos de fuerza y 315 Nm de torque asociada a una caja manual de 6 velocidades. El torque ahora se obtiene un poquito más abajo, ya no son las 1800 vueltas, sino que son las 1400 vueltas. Pero ojo que si llevamos la camioneta muy abajo a las 1400 vueltas, hay un lag super marcado y puede la camioneta ahogarse. Así que hablamos de que esta camioneta hace cerca de 10 kilómetros por litro en ciudad y 13,5 en carretera. Y si somos cariñosos, a lo mejor podemos lograr un poquito más, pero es difícil. Ahí obviamente el precio del diésel compensa todo. Ya en marcha hay una característica que de seguro la van a notar directamente en la cámara, que es el ruido. Porque esta camioneta no está muy bien insonorizada, digamos, la verdad. Al lado de la competencia, yo diría que es bastante ruidoso el motor. Para lo que hemos estado acostumbrados, se siente como una camioneta un poquito más antigua en ese sentido. Y lo segundo, que el esfuerzo que hace nuestra Osmo por mantenerla estabilizada, es que la suspensión es un poquito áspera. Ahora, esta camioneta está nueva, nueva. Entonces, ¿qué significa? Que probablemente está también un poquito más apretada. Yo creo que esta camioneta se siente más a gusto en caminos de ciudad, en caminos más parejos. Aquí estamos en una zona que es muy rota, que está muy rota, que tiene mucho bache, que es muy áspera. Y se nota mucho cómo se sacúa y se transmite un poco al interior. Obviamente, los gratos de los asientos, de todo el confort general del interior, nos ayudan a ir un poquito más cómodos, pero en general, yo diría que es un poquito incómoda. Como que se ha quedado un poquito atrás con respecto a otras camionetas. Ahora, ¿qué fortaleza tiene la Wingle? Que no tiene las otras camionetas que encuentro que la dirección está súper bien calibrada, a pesar de que es hidráulica. No es ni muy nerviosa, ni muy sobre asistida. Lo que te permite ir leyendo bastante bien el camino, es bastante fiel. Si enganchamos la 4L, que hay que hacerlo obviamente detenido, también se desactiva el control de tracción y obviamente se siente que va mucho más enganchada para subir o bajar un montón de cosas. Al tiro llega a las 2000 revoluciones y se siente como tira con mucha más fuerza. Pero siento que en otras camionetas, esa sensación como más de tractorcito, es mucho más marcada. Nos alejamos de los caminos rotos y nos vinimos al asfalto, donde obviamente la Wingle 7 se muestra mucho más compuesta, mucho más neutral. Se nota que este es su ambiente. Y de manifiesto porque también cuando estuvimos jugando un poquito ahí en la tierra, también nos dimos cuenta que las pisaderas y los bajos se ven un poquito afectados. Como que tendemos a tocarlos un poco. Entonces, claro, penaliza un poco el despeje. Pero aquí en ciudad, aquí en ciudad es bastante cómoda. La dirección que ya hablamos que era bastante buena, aquí también tiene bastante tacto. Pero tenemos un pequeño problema, que lo vamos a ilustrar un poquito aquí en esta vuelta, que es que el radio de giro de la camioneta no es exactamente el mejor de todos. Y a eso tampoco le ayuda, que la camioneta, como ha crecido un poquito en largo, hay que recordar que siempre las dobles cabinas son un poquito más cortas, que las cabinas simples, que ya están en vías de extinción. Pero tener cuidado con ese tipo de maniobras más ajustadas. En algunos estacionamientos, a pesar de que aquí tenemos cámaras retrocesos y sensores que nos pueden ayudar un poco, tener cuidado de no extremarse mucho en maniobras más o menos estrechas como esa vuelta de nube que nos dimos, porque claramente ha de que hacer algunos giros extra y obviamente no es lo más cómodo. Pero fuera de lo demás, yo creo que aquí en ciudad es donde mejor se mueve. No hemos hablado del sistema multimedia, que se ve aquí muy bonito y muy imponente, aquí sobre la consola con interfaz bastante moderna, pero al que le llora, obviamente, colectividad. No tiene Apple CarPlay, no tiene Android Auto y no detecta algunas cosas que de repente podría interpretar con USB. Por ejemplo, a veces no tiene Apple CarPlay, pero si tenemos Spotify en el teléfono y lo enchufamos, lo detecta como música del teléfono. En este caso no es así. Así que lo mejor que puedes hacer es conectarlo por bluetooth. Por bluetooth no va a tener ningún problema alguno. De repente estos botones de aquí, algunos de estos funcionan un poco mejor. Pero esas son nuestras observaciones más o menos con respecto al sistema multimedia. Nos alegramos de que esté puesto aquí arriba porque nos quita menos tiempo, nos distrae menos. Hay muchos camionetes, muchos vehículos que todavía están en sistema multimedia aquí abajo y nos obliga a bajar la mirada y es un distractor bastante grave a la hora de conducir. Así que ahí tiene también un muy buen punto la Great Wall Wingless 7. Great Wall Wingless 7. ¿Qué nos gustó de la Wingless 7? A pesar de que el diseño es bastante subjetivo, yo encuentro que en general está bien logrado. A mí, al menos, me gustó. Me gustó mucho que se la hayan jugado no sólo por hacer ya un modelo ligeramente mejorado sobre una plataforma que ya existía, sino que fueron sacándole todas estas cosas que nos recordaban a los modelos más antiguos y tenemos una imagen mucho más moderna, mucho más cercana también a los productos de Javal, lo que siempre es positivo. Así que el trabajo de diseño en general lo encuentro bien. Está elegante, moderna. El interior también muy buen diseño, muy cómoda la camioneta, muy buenos asientos, las plazas traseras, las plazas delanteras, con buen espacio, todo muy económico, muy fácil de ocupar. Ahí nada que decir. Y bueno, la relación precio- equipamiento, porque estamos hablando de una camioneta que está entre los 10 millones 975 mil pesos hasta los 12 millones 975 mil pesos. Son cuatro versiones, dos niveles de equipamiento diferenciados solamente también por el sistema tracción, tracción simple o tracción a las cuatro ruedas. Pero en general la Great Wall Wingless 7 es una muy buena evolución, tiene una relación precio- equipamiento muy interesante. Tiene ese airbags, tiene SP, tiene frenos de disco en las cuatro ruedas, selector electrónico de tracción, espejos eléctricos, todo lo que uno podría esperar de una camioneta moderna. Ahora, para hacer un último alcance y ya que hemos hablado también un poco de la competencia, ¿quién podría interesarse a lo mejor por una Wingless 7? Si te gustan las camionetas que son más para el off-road, más para andar en caminos malos, probablemente hay camionetas que son un poquito más firmes y de hecho un rival directa, que a nosotros nos sorprendió bastante, fue la Jack T8. Y es una camioneta que por ejemplo funciona bastante bien en tierra, que es bastante suave, bastante insonorizada, pero que aún se siente en algunos aspectos como la T6, sobre todo en el interior y en cosas de diseño. Y además que tiene un cajón más corto y no puede cargar tantos kilos como lo hace la Wingless 7, que tiene un diseño, bueno, mucho más moderno, puede cargar 1050 kilos, tiene el cajón más largo de la categoría y se siente mucho más, la dirección es mucho mejor para la ciudad, a pesar de que, bueno, le falta un poco el radio de giro, pero al menos de tacto es mucho más agradable. Entonces nos encontramos con una camioneta que es más bien para el on-road que para el off-road y que te permite llevar muchas cosas, podías llevar incluso hasta una moto atrás, como hemos visto ahí en algunas fotos, no lo probamos nosotros obviamente, pero los vimos con nuestros ojos, que puede cargar bastante. Así que en general nos gustó y nos gustó mucho. Si te gustó este vídeo comparte, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo capítulo de Autocosmos de Chile. ¡Gracias! ¡Hocus Faster! ¡Hocus Faster! ¡Hocus sécurité! ¡H再见 a nuestra escíst optimism